Hola que tal a todos, youtubero maníacos, el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie aquí en el canal de Minecraft, bueno vamos a jugar un poco de Minecraft, lo vamos a jugar en difícil, en muy difícil, eso significa que si morimos, vamos a morir por completo, ya no vamos a reaparecer y pues tenemos que estar muy muy con mucho cuidado. El día de hoy está conmigo Zuxo, que pues ha venido aquí a grabar, ha querido grabar Minecraft y esta serie va a durar pues lo que duremos vivos, entonces espero que sigan esta serie, se compondrá de no sé cuántos episodios sinceramente, pero cada uno tendrá una duración máxima de unos 12 o 15 minutos, no sé, así que si ustedes quieren seguirlo, pásense por ahí si es que hay más episodios, la verdad es que todavía no sé si solamente lleguemos a uno. O más episodios, pero como quedemos así va a quedar, a ver hasta cuántos episodios logramos sobrevivir, si es que logramos hacer cosas pues ya más difíciles como una casa grande o inclusive tener caballos o ir al nether o matar al dragón. Será bastante difícil, pero pues vamos a intentarlo y pues aquí les dejo a Zusek Zuxo que está con nosotros, a ver di algo Zuxo, ¿qué quieres decir? Pues, pues, pues que yo soy un chavito de 11 años y vivo cerca de aquí ya. Bien, pues ya lo oyeron, él va a estar aquí con nosotros, ya tiene algo de conocimiento en Minecraft, la verdad es que yo ya anteriormente había traído aquí esto de Minecraft al canal, pero nunca lo había hecho a modo de serie, en truco solamente voy a utilizar a lo largo de todo el video y ustedes lo van a ver, la opción de teleportar, no otra cosa más que poder teleportar a Zusek. Aquí, así que, pues bueno, vamos a ver qué tal es que nos va el día de hoy. A ver, vamos a, creo que no puede entrar, ¿puedes entrar? ¿Ya te apareció? No lo sé. ¿No te aparece? Ya no. A ver, dale cancelar y intenta entrar de nuevo. Dale actualizar. No, voy a, voy a, voy a salir y volver a entrar para que vuelva a agarrar bien la IP, a ver, ahora sí. Listo, pues, ahí está ya con nosotros. ¿Dónde estás, Zusek? Bien, vamos a, mira, aquí hay, aquí hay la nada, vamos a, vamos a conseguir esto, esto nos va a servir muchísimo para la, la casa, ven, pero primero vamos a sacar este, madera para poderlas matar rápido a las, a las ovejas. Yo creo que con, con esto, con esto la rico. Bien, ahora hacemos esto, una mesa de trabajo, hacemos, vamos a hacer palito, vamos a hacer ahora también, eh, una espada, dos espadas, y listo, venga. ¿Alguna, ya? Este, sí, 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 este, una, aquí te voy a esta, mira, ten mejor, haz hacha. Hay más, eh, lana por ahí. Hola. Bueno, sigamos buscando... Me cae la lana. ¿Bajo? Ah, con cuidado. Con cuidado, hay que buscar comida también. ¿En dónde vamos a vivir? Mira, acá hay lana. Mejor, mira, si quieres ya no te arriesgues, acá hay... Ah, ya. Ya, 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 ya. ¿Cuánto es de lana? ¿Uno, no? No, sí, ve por ella, chavo. Me hace falta uno. ¿Uno? A ver, déjame buscar otra oveja. ¿Cómo es dices? Yo sí quiero ir por ella. No, mejor ve antes de que desaparezca. Porque es lo que nos hace falta para una cama, y ya sabes que una cama aquí puede ser lo que nos salve la vida. Ahí está, ya lo tengo. Ya. Bien, sube. Sube con cuidado, voy a bajar por esos cerdos. A ver si es que puedo bajar sin morir. Ay, Dios. ¿Hay alguna forma de bajar que no sea muriendo? No. Ahí sí, jefe. Mejor, no me arriesgo. Ah, mira, pollo. Mira, otra oveja. Genial. Ay, me voy a arriesgar un poco. Saca madera, saca madera. Dejo en la mesa de crack, debo ir por ella. Este, sí, quítala. Y saca madera. Aquí tengo 20. Bien, más, 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 hay que sacar más. Y hay que irnos de aquí. Me gustaría un lugar mejor para vivir. ¿Verdas, cerdos? Vamos a casasjeo. Casasjeo. Oye, habría que, ¿sabes qué? Para sobrevivir, chido. Siento que, que podríamos buscarnos un, este... Eh... Una aldea, pero... Dios, quién sabe dónde haya. Mira, aquí hay carbón. No sé si me... Hazte un pico y... Sácate ese carbón porque nos va a... ¡Ay! Dios. Ok. Hace para allá o va acá. Hace para allá. Mira. Vente, vente conmigo mejor ya. Vente conmigo. Bueno. ¿Cómo se dice que hay? Vente, mira, ve, 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 vean. Todos esto. ¡Todos! ¡Oh! ¡Ah, se murió! Vente. Vente, ¿dónde estás? No lo sé. Vente, te teleporto, a ver. Sale. Vente. Vente. Venga, venga, venga. Sácate piedra de aquí, mi chavo, yo creo. Hazte unos picos y sácate piedra para que llevemos piedra... ¿Y el carbón igual? Ajá, el carbón también. Voy por más... Eh... Lana. Y... Date prisa porque... Mira, ve, aquí hay un lugar excelente para vivir. Es que es eso como una cueva, eh. Cueva y champiñones. Ahí son biciclores. Un cuento de piedra en la cena. ¿Hay otro? No, ya no. Eh, no sé. Vamos por el carbón. Sí, el carbón es importante. Mira, aquí hay una cueva. Está bastante pro esta, eh. Podríamos vivir en esta cueva. Y la condicionamos, chido. Ese spoiler. Vamos a ver. Busquemos un lugar mejor. Mientras que tú sacas eso... Mira, lánzate para acá. Porque acá hay carbón. O si tienes carbón ahí, ¿no? Sí, aquí. Bueno. Date prisa, date prisa. Unos treinta, cuarenta, no sé. Para sacar este... Para poder sacar este... ¿Cómo se llama? Unos picos, unas palas, unas espadas. Muchas cosas. Mientras tanto yo seguiré buscando dónde... Dónde vivir. Vivir la vida. Bien, estamos exterminando aquí. A la raza de los cerdos. Y yo al carbón. Yo exploté un recluso. Sí. Mira, por acá se ve... No tan mal. Llevo ocho de pie. Por aquí se ve no tan mal. Pero sí me gustaría como un lugar cerca de la playa. Para poder... Te voy a traer, mira. Y te vas a sacar todo esta... ¿Cómo se llama? Este carbón. No, la mesa. Vente. Ya déjala. Y si no... Ahorita nos armamos otra. Hay que... Mira. Ajá, excelente. Ándale. Algo así estaba yo pensando. No está bien. Pero... Vamos a ver. Y ya no tengo... Ya no puedo correr. Ya tengo muy poca comida. Así que hay que darnos prisa. Mira. Mira una piedra flotante. Ahí. Mira, hay ovejas. Hay demasiadas ovejas por acá. Eso me lo llevo para decorar. Que ahorita no sé ni para qué rayos estamos haciendo esto de la decoración. Si lo que necesitamos es... Una casa. Ya empieza a buscarte... Ahora empieza a buscarte... Algo de... Mira, podemos vivir aquí, ¿eh? Podríamos hacer la casa aquí. ¿No? Se ve bien. Ya tengo 31 de... Ah, mira que bueno. Saca madera ya, saca madera. O sea, falta madera. Mira. O sea, no. No, sí, sí. Ve allá o si vivimos allá. En esa parte de ahí. Pero está muy... Muy peligroso. Si nos caemos, morimos. ¿Como cuando moriste en el otro? Sí. Ya voy a estar mal. ¿De esta madera? ¿O de cualquier madera? De la que sea. Date prisa porque necesito... Comida. ¿Y la proceso o no? No, traete lo más que puedas. Sin procesar. Mira, podríamos... Donde podríamos vivir sería aquí, ¿eh? Aquí sí podríamos vivir. Vente, yo creo que sí. Vente. Le voy a traer. ¿Se puede hacer eso? Listo, vente. Sácate todo este... O hazte... Hachas. Hachas. Voy por esa calabaza que nos puede dar comida. Para hacer pie de calabaza. En un futuro. Y... Date prisa con la madera. Madera café de preferencia. Ya tenemos calabaza. Bueno. Venga. Hazte unas hachas. Te doy estos dos. Y dame la piedra para poder hacer un horno. Y el carbón. Que ya estoy hambriento. Mira, aquí tengo un retaño. Hay que darse prisa. Saca madera porque... ¿Ya estás? Hay que darse prisa. Sí, de la que sea. Pero saca hachas. ¿Por qué? Ya tengo hachas. Este... ¿Cómo se llama? Noche. Ya es de noche. Es de noche. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner la carne. Y vamos a hacernos unas camas de una vez. Dame, dame madera, dame madera. Corre, corre, corre. Dame madera. Madera. Bien. Sigue sacando. Bien. Las camas nos van a... Ayudar bastante. Vamos a hacer una cama. Dos camas. Bien. Vente. Aquí vamos a... Acondicionar para poder vivir. Déjame. Voy a comer el corte. Ya, vente. Ven, cómete esta. Duérmete. Agarra eso. Y ya, duérmete. Seguimos en la mañana. Seguiremos acondicionando. El lugar para... Sí, ahorita las usamos. Bien. Excelente. Sigo atalando arbolitos. Sí, sigue con lo de los árboles. Mientras que yo... Voy a empezar a ver... Pásame los tocones de madera que has cortado. Trato de cortar pura... Pura madera café. O bueno, déjalo. Déjalo. Sigue, sigue cortando. Voy a tratar de conseguir semillas. Un zombie. Con un palito le pego. Muere. Toma. Muere. Ah, ah, ah. Ah, me quemo. ¡Vel agua, córrela! Ah, me quemo. Ah, cierto, cierto, el agua. Ah, ya, ¿para qué? Bien. Sigue cortando madera. ¿Pero hay agua peor, eh? Sí. Toma, usted que te estás arriesgando, ¿no? Ahí, ahí. Yo ahorita puedo. Tranquilo. ¡Ay, calaco! Y tiene un mal encantado. Sí, a ver si me lo da. Nah. Pero me dio hueso. Huesoamiento. Estoy buscando semillas. Buscando semillas. Estas flores también. Estas flores también nos van a servir para decorar un poco. Yo tengo flora marnilla. Ahora todo eso lo vamos a guardar en un baúl. A ver si de pura casualidad nos caen manzanas. Ojalá. Eso sería buena noticia. Bien. Traigo puerco. Cocido. Y aquí, a ver, ahora sí, dame unas hachas. ¿Sacaste varias hachas? Palas. Amén.